Estudiar una maestría en Universidad Técnica de Machala es la oportunidad para fortalecer tu perfil profesional y conocimientos. Cumple tus adjetivos. Nuestra maestría en psicopedagogía es una maestría de alto nivel, con un programa de formación de excelente calidad y además que cuenta con excelentes profesionales. La Universidad Técnica de Machala realmente ha hecho un proceso transformador en cuanto a los programas de posgrado. Estamos muy orgullosos de recibir este reconocimiento y este esfuerzo que hemos tenido, dedicados a nuestros familiares y a nuestros profesores también, y a la universidad. La universidad ha sido una institución muy responsable, con sus procesos muy eficientes para que todos nosotros llegamos de la mejor manera. Y es aquí que estamos logrando obtener ya, tener en nuestras manos el título de Magister en Psicopedagogía. E invito a la ciudadanía, a los profesionales sorenses a participar de los procesos de maestría de la UDMACH. Cuando el conocimiento crece, la oportunidad aparece. Atrévete a más.